¡Yey! ¡Yey! ¡Yay! ¡Yay! Y aquí… ¡Riusplay! ¡Estamos en un nuevo gameplay de Minecraft! ¡Estamos jugando con los compas ahora, chicos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y hoy hemos venido! ¡Muy bien, muy bien! ¡Este compa! ¡Este compa ya está muerto! ¡No, Manola! ¡No, Manola! ¡Cabistapo! El mundo… A veces da señales de haberse vuelto loco. ¡Bueno, chicos! ¡Hoy estamos jugando a Among Us en Minecraft, básico! ¡Dentro, vídeo! ¡Bueno, chicos! ¡Nos ha tocado jugar de impostores! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El señor impostor! ¡El señor impostor Riusplay! ¡Hoy! ¡Hoy vamos a reventarles! ¡Vamos a reventarles! La táctica que voy a hacer es la de ir matándoles por separado e intentando que no me descubra ninguno de ellos. Así que vamos a ir buscando por aquí gentecilla que venga sola, ¿vale? Gentecilla que venga sola y le podemos hacer ¡Tras, tras! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos a Víctor, tenemos a otra persona… Otra persona… Bueno, estamos aquí. A, aquí, nos metemos aquí y hacemos como una misión, ¿vale? ¿Debé no hay gente fuera? No hay gente fuera Así que ¡Cochello! ¿Qué rifaste, Fernando? Y... ¡Tenme ya! Ahí estamos Me quedo aquí, me quedo aquí ¡A ver, a ver! ¡Eh, oh, eh, oh! ¿Hola? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo es? ¡No! ¡Estaba en Star! ¡Estaba en Star! Chicos, a ver, a ver, a ver Estaba en Estoraja, haciendo una misión He ido a Admin a hacer otra misión y me he encontrado ¡A Víctor! ¡A Víctor muerto! ¡No, Víctor, no! Eso, supuestamente Escuchadme, eso de supuestamente andar haciendo misiones es del imposter! Es Mondongo ¡Pero que yo no soy! ¡Eso es imposible! Pero que yo no... ¡Pero a ver! Pensad, si fuera el asesino Si fuera el asesino No cogería Yo no cogería y lo reportaría Yo tampoco soy el asesino ¡Pero que yo no soy! ¡Pero que ha sido Raptor! ¡Sí, claro, Raptor! Ahora tú inculpa a Raptor, claro que sí Si no soy yo, es Francisco ¡No! ¡¿Quién has quimpeado?! ¡¿Quién has quimpeado?! ¡No! ¡No! Se piensa aquí el Mondongo Vale, a Mondongo no podemos matarlo, chicos A Mondongo no hay que matarlo Hay que matar a los demás, ¿vale? No veo nada, no veo nada, no veo a nadie Vamos a buscar Vale, vamos aquí a poner electricidad Vamos a sacotear electricidad ¡Uy, las luces! ¡Uy, las lucecitas! ¡Uy, las lucecitas! ¡Uy, las lucecitas! Acabo de ver el cadáver de Raptor De Raptor ¿Quién es? Vale, vale, Mondongo Venga, loco Mondongo, anda ya Bueno, yo sospechaba de Raptor Pero ahora sí ya no queda tú de hacer Pero si yo... ¿Cómo? O sea, pero si estaba contigo, Francisco La verdad es que Mondongo venía de ahí ¡Conmigo! ¡Ah, mentira! ¡Pero si estaba contigo! ¡Mentira! La verdad es que Mondongo yo lo he visto venido Solo voy a decir una cosa Como me funí de la nave Vais a morir todos Eso es lo que dice Eso es lo que diría un impostor A ver, chicos Si no lo sabéis bien Darle a skipear, anda Darle a skipear Los monstruos saben volar Skipeamos, skipeamos Claro que sabemos volar Darle a skipe Darle a skipe Anda, skipe ¡Skipe! ¡Pero que hacéis! ¡Ratón! ¡No! ¡No era! ¡No era! ¡No es! A eso se le llama estrategia Vale Eh... Cogemos luces Y ahora si las apagamos Y vamos por allá Vamos por las luces Señoras y señoras Aquí viene la kill de la victoria Aquí viene la kill de la victoria Señoras y señoras Aquí viene la kill de la victoria Esta es la nuestra Adiós Francisco ¡SÁCALA! ¡Nooo! ¡Ven a la victoria! ¡Ven a la victoria! ¡Ven a la victoria! ¡Ven a la victoria! ¡Ay, yo volamos! Eso os pasa Eso os pasa Por confiar en mí No, no confío He mas jamás nunca ¡Ala! ¡Jajaja! ¡Sssh! Bueno, chicos Vamos a ser ahora Eh, aquí Eh... ¿Cómo se dice? ¡Cruedmators! Eh, tripulantes, vamos Y vamos a ver que podemos hacer, vale A ver si tenemos aquí misióncitas, eh, tenemos en Medbay En 02, vale, en 02, vamos, vamos en 02 Aquí, 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 aquí Vale, ahí tenemos que hacer, vale Ah, tiramos las cosas, eh, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, ahí está Timba, ahí está Raptor He visto a Timba y a Raptor, eh, si alguno de los dos muere Ya sabemos quién ha sido Vale, ahí está Raptor Ahí está Timba, vale, no, no muerto nadie No muerto nadie, pues que Vale, cafetería, cafetería Señores y señores, cafetería Tenemos misión en cafetería, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la misión? ¿Dónde está la misión? ¿Esta de aquí será? ¿Esta de aquí? A ver ¿Esta es? Ahí estamos, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues mira, ahí está un buen montón Este hay que poner uno aquí, uno aquí Uno aquí y Uno aquí, perfecto, muy bien Qué guay esta misión Eh, ¿por qué se va a marcha atrás? ¿Por qué se va a marcha atrás? No lo entiendo Muertos por aquí, vamos a mirar las cámaras ¿Algo muerto por aquí? Me da miedo, me da miedo, eh Me da miedo encontrar algo muerto Nadie, no hay muerto por aquí ¿Nadie? ¿En serio? ¿Pero no hay ningún muerto? ¡Pero bueno! ¿Qué le pasa al impostor? ¿Qué le ha visto por marcha atrás? ¿Por qué me ha visto de espaldas? ¿Por qué Víctor va de espaldas? ¿Es que está tonto? ¿Qué está tonto? Habrá muerto aquí en electricidad, eh ¡Eh! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! Bueno, 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 bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Víctor, a ver, vamos a ver, Víctor Víctor venía de electricidad, dirección al reactor, ¿vale? Mal, mal Venía de espaldas, venía de espaldas el tío haciendo el... El... No, 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 no Creo que estaba buckeado Porque yo también lo vi caminando así Y el tío me vi caminando así Estaba buckeado, estaba buckeado Vale, eh... Venía haciendo el moldwall Pero venía de electricidad Y me he encontrado al señor Mondingas Muerto en electricidad No, Mondongo Eres un pana bien fresco Si iba al revés No venía de electricidad Sino que iba No, sí, ya Bueno, iba mirando de electricidad Iba alejándose Iba alejándose Miría de almacén Pero has pasado por electricidad Mira, yo me crucé Yo me crucé con Víctor Y no tenía cara de asesino como tal, ¿sabes? No Creo que es Riu No Sí, claro, me lo he conocido otra vez Yo esta vez voy a coger en Riu Porque le veo tranquilo Y no le veo muy nervioso Yo creo que es Víctor Yo no soy No me ha visto Confío, confío Confío en Víctor Mira, podemos sospechar de Víctor Pero no deberíamos echarle Porque luego perdemos ¿Sabes? Como tal Cuidado Yo skipeo Pero ¿Qué hace? ¿Qué es él? Riu Son los dos Son los dos Sí, claro Los dos Tonto Madre mía Madre mía Madre mía A ver Víctor ha pasado por electricidad Eh, que está la luz apagada Oh Está la luz apagada Está la luz apagada No se ve nada No se ve nada No se ve un mojón No se ve un mojón Aquí Vale, encendemos las luces Es Pim, pam, pim, pam Y pim Luces, luces, luces Vale, Víctor viene de aquí Vamos a ver si hay algún muerto Vamos a ver si hay algún muerto en su camino ¿Por qué van todo el mundo andando de espalda? ¿Aquí están tontos o lo que pasa aquí? ¿Por qué van todo el mundo andando de espalda? ¿Qué es lo tontísimo? Ah Bueno, oxígeno, oxígeno, oxígeno Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy Ahí estamos Ahí estamos Activado Eh, eh, eh Eh, eh Lo vieron matar a Rius Lo vieron Rius acaba de matarse Rius acaba de matarse ¡Armontoco! Qué descarado, ¿no, Rius? Que no, que no, que no Estaba ¿Cómo se va a acabar de matar a Mondongo Si Mondongo ha muerto en la primera ronda? ¡Toma! De morir, Francis Uy, Raptor acaba de... Pero, claro, Raptor no lo sabe Porque no es el impostor Que el impostor de Rius El impostor de Rius También es verdad El impostor de Rius Escúchame, escúchame Escúchame Estaba desactivando el oxígeno Estaba desactivando el oxígeno Estaba desactivando el oxígeno de la izquierda, ¿vale? De administración Sí Claro Y el de la derecha Mira Entonces, ¿quién no estaba en la sala? Yo no he visto nada Porque yo estaba llegando a la sala Yo estaba llegando a Rius Estaba llegando a la sala Y lo que veo es un cuerpo en la puerta, ¿sabes? Entonces yo digo Dios Y este cuerpo Y me asoma para ver ¿Quién está adentro? Y está Víctor y Rius Porque me viste Es que estaba entrando Nada, nada, Rius Que no, que no, que no Que no soy yo Que no soy yo Votar a Rius Votar a Rius Que no que es Raptor A volar, a volar Que es Raptor, tontos A volar, Rius A volar Uy, 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 uy Que es Raptor, no es tontos Que es Raptor, que es Raptor ¡Raptor! El reactor Vale, ahí está Timba Ahí está Timba A ver si algo que confía en mí, ¿vale? Me quedo en el reactor Y activándolo Voy a ver ¿Dónde está Timba? Vale, está aquí Y yo voy Aquí ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga, Raptor! ¡Ya lo viste! ¡Lo viste o no, Víctor! ¡Lo viste o no, Víctor! ¡Ha sido él! ¡Lo ha matado delante de mi cara otra vez! ¡Pero qué está diciendo, hijo mío! Como que si yo sería capaz de hacer eso Que no tengo la valentía para hacerlo ¡Que no! ¡Venga el Raptor! ¡Escúchame! ¡Que es él! Pero que no, mira Tú, tú, tú confía en mí Que todavía el asesino no nos puede ganar No nos puede ganar No sé No sé No sé qué Es verdad, es verdad Voy a esquipear ¿Por qué esquipeas, tonto? ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien! Estoy flipando Estoy flipando Si es Raptor clarísimamente Que es Raptor clarísimamente Es que es Raptor Es que está tonto Y el Raptor viene Y el Raptor viene Y el Raptor viene El Raptor viene El Raptor va a venir No, no, oxígeno, no No, no, Raptor ¿Por qué? No No, no, no No quiero ir Voy por arriba, voy por arriba 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 Voy, voy, voy Voy a oxígeno, voy a oxígeno Madre mía ¡No, que se acaba el tiempo! ¡Víctor! ¡Activa todo el otro! ¡Víctor! ¡No! ¡Maldita y asquerosa rata! ¡Soy buenardo! ¡El mejor asesino del mundo! Es que todo el mundo No me creía Y estaba matando en mi cara Es que venía en mi cara Y mataba delante de mi cara Me mató en la cara de Víctor Y no dijo nada Pero que yo no lo vi ¡Maldito perro asqueroso! ¡Este es malísimo! Pues nada, chicos Espero que les haya gustado este vídeo Darle like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Pásanos por el canal de mis compañeros ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Bácalá! ¡Este es Rattor! ¡Este es compa! ¡Este es ser! ¡Y ¡Suscríbete por activar la notificada!